Este de aquí es un dispositivo eléctrico de control La alternativa perfecta al TASER Es el modelo FORCE de la marca americana FASER Ya que nos ofrece una alternativa económica, segura y simple de usar Ya que podemos usarlo con cartucho y sin cartucho Así lo tendríamos totalmente activado, nos lo indicaría el láser Y podríamos usarlo como un TASER a corta distancia O con el cartucho que nos da una distancia de hasta 7 metros Puedes encontrar la palanca del seguro de encendido y apagado En la parte trasera, una vez lo tenemos encendido Podemos encontrar el sistema indicativo de la cantidad de carga que tiene el dispositivo en concreto Y no solamente está dotado del láser, sino también de una linterna ambidiestra Que encendemos pulsando los botones laterales Además de un sistema Picatinny en la parte superior Con un sistema patentado de seguridad de hasta 3 descargas Esta es la presentación del dispositivo donde podemos encontrar los 3 cartuchos de diferentes colores El verde nos indica que es el cartucho eléctrico, el cartucho de inmovilizador El rosa sería el cartucho de pimienta Y el azul sería el cartucho de entrenamiento Que no está dotado de cables conductivos También encontramos el dataport, que es para la conexión inalámbrica del dispositivo Y los cables de carga Es el único dispositivo del mercado que cuenta con una funda de alta visibilidad La idea no es identificar cuando el dispositivo esté en la mano, sino antes Entonces evitamos el error Para que en una situación de alto estrés podamos identificar rápidamente el dispositivo Y evitar equivocaciones Esta funda además la peculiaridad que tiene es que la podemos utilizar con y sin cartucho Y luego la funda inferior, que es la funda de porte de cartucho Lo podemos llevar de dos formas De forma visible, como sería de esta forma O lo podemos llevar al lado contrario Para el tema de remunicionar de una forma mucho más rápida De esta forma sacamos el arma Y en un sencillo paso la tenemos totalmente cargada y operativa Lo más importante de poder llevar el dispositivo eléctrico sin cartucho Es que nos permite la autodefensa En una situación de un ataque sorpresa patrullando una persona sola Por ejemplo, de sorpresa en un mataleón Automáticamente tendría una opción rápida y eficaz De poder librarse de esa técnica Si quieres te rigo el chispazo No, no, no Y quitar el brazo Hay que ir a otra opción Hay que ir a otra alternativa ¿Veas que es? Ah, ya, sí Una vez que el individuo está inmovilizado y engrilletado Una de las fases en las que hay que tener más cuidado Por nuestra propia seguridad Es la extracción de dardos Arma siempre segura Cerrado Para trabajar con seguridad Si en este momento no lo desempeñamos Nos ponemos un guante de protección Se coge el cartucho a la palma de la mano Se cortan los cables fácilmente Para trabajar con más tranquilidad La manera de extracción es Mano sujetando Tela, si es que lleva vestido O la piel Con la mano agarramos fuerte Y con una extracción rápida y fuerte Importante comprobar siempre Que ha extraído el dardo completo En el caso de extraer el dardo Y comprobar que este, el arpón Ha quedado, ha podido quedar en el cuerpo del individuo Lo que hay que hacer es Marcar y al centro de salud La forma de trabajar Con un punzón que ha tenido contacto con sangre Utilizamos el propio cartucho Como receptor Y ahora la forma de operar Es palma de la mano Y el propio guante Nos va a servir para que Las puntas no puedan salir Se hace un nudo Si te gusta este tipo de contenido Recuerda seguirme, darle me gusta Comentar que otro tipo de artículos Queréis ver próximamente Y muy importante Os dejo toda la descripción De estos artículos En los comentarios Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!